En estos días, las personas necesitan cuatro cosas para sobrevivir. Comida, agua, aire y un teléfono cargado. ¿Y YouTube? Entonces son cinco cosas. Como sea, queremos que nuestros celulares se carguen lo más rápido posible y no nos importa estropear a nuestros pequeños amigos de bolsillo en el proceso. Bueno, hay una manera correcta de cargarlo para que dure más tiempo. Y también hay varias maneras incorrectas. Evita los mitos y aprovecha estos consejos. La manera más rápida de cargar el teléfono es apagándolo. No consumirá energía y estará listo en menos tiempo. El teléfono también se carga más rápido en modo avión, ya que desconecta todos los canales de comunicación. De esa forma, la batería no debe encargarse de enviar y recibir señales mientras obtiene el alimento que tanto necesita. Si no puedes desconectar tu teléfono de internet mientras se carga, al menos usa Wi-Fi. Es más eficiente con la batería que la red móvil. Apaga el sonido para que la carga dure más. Y no olvides desactivar también la vibración. Es todo un desperdicio de energía. El teléfono se cargará mucho más rápido si lo enchufas. Obviamente puedes usar el USB para conectarlo a través de la computadora o el auto, pero tendrás que esperar más. Usa el cargador original del fabricante de tu teléfono. Se adapta perfectamente a sus características. Los dispositivos más baratos y desconocidos pueden arruinar la batería. Ha habido casos de baterías que se incendian por culpa de cargadores de mala calidad. Si sales y no te llevas tu laptop contigo a la cafetería, a un viaje o al trabajo, lo mejor es quitarle la batería. De esa forma no pasará el día descargándose. Vuelve a ponerla cuando lleves la computadora contigo. De todas formas, no es bueno pasar mucho tiempo sin usar la batería. Intenta descargarla y cargarla al menos una vez a la semana. A menos que uses una MacBook. En ese caso no será necesario. Puede que la ventana junto a tu cama o tu silla parezca en lugares convenientes para dejar el teléfono mientras se carga. Pero no lo hagas. Incluso si no está cargándose, aléjalo de la luz solar o el frío extremo. La batería se agota más rápido a esas temperaturas. La temperatura ambiente es la mejor. Lo mismo sucede con tu laptop. En invierno, cuando llegas a casa y dejas la computadora, deja que se caliente un poco en tu habitación antes de usarla. Tampoco permitas que se sobrecaliente o se congele. En promedio, un teléfono se carga completamente en una hora y media a tres horas. Pero hay una forma de cargarlo hasta el 79% en unos 15 o 30 minutos. Se trata de la función de carga rápida. La batería de los teléfonos está diseñada para recibir una cierta intensidad de corriente y bloquear el exceso de energía. Pero no en el caso de la carga rápida. Tu teléfono llegará rápidamente al 79%. En ese punto, la función se detiene y el amperaje regresa al modo limitado para no dañar la batería. Si tienes un iPad, usa su cargador para que tu iPhone se cargue más rápido. También puedes conseguir un adaptador especial de carga rápida para teléfonos de Apple. Tu teléfono se encuentra muy caliente y mal ventilado en una funda. Quítasela cuando esté cargándose. Durante la carga, la batería eleva su temperatura. Es mejor dejar que ese calor se escape por el cuerpo del celular y no se acumule dentro de la funda. Cuando de velocidad se trata, los cargadores inalámbricos no son ni por asomo tan efectivos como los normales. Sí, son convenientes y más elegantes. No habrá tantos cables colgando por tu casa. Pero si debes cargar el teléfono rápido, no elijas la opción inalámbrica. Siempre trabaja con tu laptop sobre una superficie plana. El calor debe salir de ella de manera libre y pareja. Cuando la apoyas sobre tu regazo, la cama o la almohada, se sobrecalienta y arruina seriamente la batería. Hay muchos consejos en internet para cargar tu teléfono en solo 10 segundos, usando todo tipo de cosas, desde papel aluminio hasta limones. Los fabricantes no recomiendan seguir ninguna de esas ideas bizarras. No te dejes engañar por las tendencias de internet. Podrías provocar un daño permanente a la batería y el teléfono. Si tienes un modelo más viejo, desconectalo cuando esté completamente cargado. Seguir cargando un teléfono que se encuentra al 100% sobre exige la batería. Es como los músculos. Deben descansar después de un entrenamiento intenso. Si no lo haces, la capacidad de la batería disminuirá notablemente tras un año de carga excesiva. Y el teléfono se descargará más rápido. Si tienes un teléfono más moderno, no te preocupes tanto. Los últimos modelos tienen una función interna que bloquea la carga en cuanto la batería llega al 100%. Carga el teléfono lo más seguido que puedas, pero de a poco. Si lo llevas al 100%, y lo usas hasta que se apaga, la batería soportará entre 500 y 700 ciclos de carga. En cambio, si dejas que baje al 50% y lo conectas un rato, esperas a que baje otro poco y repites el proceso, soportará unas 1,000 cargas. Eso representa unos 3 años de duración si lo cargas todos los días. Lo ideal es mantener el teléfono siempre entre el 40% y el 80%. De todas formas, debes entrenar la capacidad de tu batería una vez al mes. Para eso, deja que llegue al 0% y cárgalo por completo hasta el 100%. Este ejercicio ayudará a calibrar los mecanismos responsables de que el nivel de carga se muestre correctamente. Pero, como dije, no lo hagas muy a menudo, ya que puede acortar su vida útil. Controla el estado de tu batería. Puedes descargar aplicaciones para Android y iOS que te muestran qué tan gastada está y cuál es su pico de rendimiento. La aplicación te informará cuando llegue el momento de cargar la batería. Además, reemplaza la batería de tus dispositivos al menos una vez cada 3 o 4 años. Sé que es costoso, pero vale la pena. No dejes la laptop conectada si está completamente cargada y no estás usándola. Y no siempre la cargues hasta el máximo. Al igual que los teléfonos, mantener la batería entre el 40 y el 80% es lo ideal. Hay un mito que asegura que no debes usar el teléfono mientras se carga. Si alguien tiene problemas con esto, lo más probable es que se deba a un cargador defectuoso o no original. Cuando se usa el cargador correcto, no hay problema. Pero no sobrecargues el teléfono mientras está conectado. Por ejemplo, jugando juegos exigentes, revisar las redes sociales, responder correos, ver videos… Todo esto está más que bien. Otro error típico afirma que, para ahorrar batería, debes cerrar todas las aplicaciones en segundo plano. Pero los teléfonos modernos están diseñados para que no gasten energía. Además, abrir una aplicación cerrada drena mucha más carga que abrirla desde el segundo plano. En el caso de tu laptop, es un poco diferente. Debes descargar programas que la hagan más rápida al cerrar tareas innecesarias en segundo plano y al borrar archivos innecesarios de la memoria caché. Asegúrate de buscar programas confiables y de buena calidad. Lo lamento, pero los mejores no son gratis. Si tu teléfono tiene una pantalla AMOLED u OLED, puedes ahorrar una cantidad significativa de batería. Simplemente elige una imagen de fondo muy oscura. Esta pantalla está compuesta por un diodo orgánico de emisión de luz. Suena complejo, pero básicamente emite luz cuando la corriente pasa por ella. El negro no permite que la luz pase, excepto donde se encuentran los íconos, claro. Así, la pantalla no se iluminará ni gastará tanta batería. Si sales al exterior y tienes que llevar tu laptop, usa un cargador solar. La desventaja es que la velocidad de carga dependerá del clima. Mientras más soleado, más rápido será. Pero no expongas la laptop al sol. Cúbrela o déjala a la sombra de un árbol. Si también hace calor a la sombra, puedes usar un enfriador. Trabajar afuera, bajo un árbol, a la sombra, con una brisa suave y un vaso de limonada. ¿Te lo imaginas? Así, amigo mío, es como grabé hoy mi voz para este video. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.